Música Con 9 con 6 minutos en la República Argentina, estamos en Radio La Finur, aquí ustedes nos pueden enviar y también compartir, estamos interactuando también en la mañana y donde, bueno, tenemos comunicación ya, Polaco, Omar, hubo sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante, el viernes lo comentábamos, ¿no? Escandalosa. Los municipales por ahora, sí, escandalosa, y los municipales por ahora, por estos momentos también están en alerta, paro, lo que ha dicho ATE, pero por otro lado sale otro comunicado de los, que no sabía que estaba activo el gremio municipal, porque la verdad que había quedado medio desafectado, medio desactivado, no estaba trabajando, pero apareció un comunicado, ha habido algunas situaciones con los municipales, bueno, todo tiene que ver con todo, bueno, usted dirá, ¿qué tiene que ver el Consejo con los trabajadores también? Bueno, sí, hay relación, pero vuelvo a la extraordinaria, decía Omar, ha sido escandalosa la sesión, se trataba de la emergencia económica, por ejemplo, la emergencia hídrica, está Alejandro Cordido, del bloque de la oposición, Alejandro, saluda a Omar Riera, Polaco Altavista, Sergio Bastías, ¿cómo va? Hola, Sergio, Polaco Omar, ¿cómo le va? Buen día, gracias por la llamada. Bueno, Alejandro, decía Omar Riera, fue una sesión extraordinaria, escandalosa. ¿Por qué escandalosa, de acuerdo a lo que dice Omar? Y yo creo que institucionalmente escandalosa, me parece que la sesión del viernes, lo que genera, lo que abrió, digamos, lo que provocó, es algo que va a quedar latente, hay que ver cuándo se puede resolver esto dentro, reitero, de los carriles institucionales, porque lo que sucedió básicamente, Sergio, es que se iban a tratar, en realidad se remitieron dos expedientes, un expediente de la emergencia hídrica y otro expediente de la emergencia financiera, administrativa, de transporte público, bueno, una más que abarcaba varias cuestiones, la primera emergencia hídrica, como para contextualizar un poquito, Sergio, por ahí doy por hecho algunas cuestiones, esos expedientes, los dos expedientes, ninguno tenía estado legislativo, es decir, no habían sido ingresados en los periodos ordinarios y por lo tanto su tratamiento estaba habilitado, no estaba habilitado su tratamiento, para lo cual el propio reglamento prevé algunas herramientas que nos hubiesen permitido tratarlo de manera legal. De hecho, es lo que se hizo en primera instancia, se trató primero la emergencia hídrica, nosotros mocionamos justamente por esto, porque había que encauzar la discusión dentro del reglamento y dentro de la Carta Orgánica, mocionamos que la emergencia hídrica se trate sobre tablas, esto quiere decir que es un asunto que no tiene despacho, que no tiene estado legislativo, y lo que se pretende en ese caso es, en lugar de girarlo a una comisión o darle el trámite que corresponda, tratarlo el mismo día porque por primera vez se pone a consideración, es decir, que toma estado legislativo. Con la emergencia hídrica postulamos eso, se aprobó por unanimidad ese tratamiento sobre tabla, como dice el reglamento, es decir, que el oficialismo y la oposición por unanimidad entendieron que había que encontrar un mecanismo legal para poder discutir el fondo de las emergencias, se hizo en un primer expediente, posteriormente a eso lo que planteamos desde la oposición fue modificar el artículo primero, la emergencia hídrica, ajustarlo a lo que había sido la emergencia el año anterior, básicamente por el mismo motivo, porque inicialmente es estacional la problemática hídrica, o mejor dicho, las medidas excepcionales se relacionan mucho más con una cuestión estacional, y además porque el año pasado habíamos logrado unanimidad, es decir, consenso de lo que hoy es el oficialismo para esta ordenanza de emergencia hídrica, incorporando además un artículo, que es lo que nosotros propusimos, que implica que el intendente Issa debe informar al Consejo mes a mes todas las medidas que se toman de acuerdo a la emergencia que se declaraba. El año pasado fue una exigencia del bloque, en ese momento opositor, hoy oficialismo, fue una exigencia para tratar la emergencia y acompañar ese pedido de informe mensual. A nosotros, en su momento como oficialismo, nos pareció correcto y ahí incorporamos ese artículo que no venía en el proyecto original, o mejor dicho, se trabajó para que se incluya en el proyecto original con un acuerdo previo con funcionarios del propio Ejecutivo yendo a hablar con los concejales de la oposición antes de mandar el proyecto, y esa fue la exigencia, se cumplió y se votó por unanimidad. Nos parecía correcto porque ante una emergencia, brindar información al Consejo que representa información a la ciudadanía, es un acto de transparencia. Este año, esa ordenanza vino restringida, limitada, en esos dos aspectos fundamentales. Quisimos plantear nuestra discrepancia, ya que no tenemos ningún diálogo ni con el intendente, ni con la presidencia del Consejo, ni con el presidente del bloque opositor, hasta el momento no hay ningún diálogo. Entonces lo que quisimos fue básicamente poder discutirlo, para lo cual pedimos una votación, en general, de esa ordenanza que se había habilitado su tratamiento por unanimidad sobre tablas, y en particular para estos dos artículos. El tratamiento en general fue aprobado por unanimidad, y el tratamiento en particular fue rechazado sin ninguna discusión por el actual oficialismo. Es decir, que lo que ellos mismos postularon el año pasado, en esta ocasión decidieron ni siquiera ponerlo en cuestión. Pasada esa circunstancia, es decir, aprobada la emergencia hídrica, con estas condiciones, correspondía tratar un segundo expediente, que era el resto de las emergencias, que venían en un segundo expediente. Para lo cual, como dije anteriormente, había que encauzar su tratamiento dentro de la legalidad, dentro del reglamento. Entonces se emocionó nuevamente su tratamiento sobre tabla, y ese tratamiento sobre tabla fue rechazado. Por lo tanto, a partir de ese momento, no quedaban más asuntos del día para poder discutir o conversar en la sesión extraordinaria. Un expediente aprobado por unanimidad, un expediente rechazado de su tratamiento sobre tabla. Los dos mecanismos exactamente iguales, resultados diferentes, y por lo tanto no había más temas para tratar. En ese momento, la presidenta, apartándose del reglamento, tiene que atender a ninguna pauta legal, de manera, entiendo yo, arbitraria, dispone un pase a cuarto intermedio, a lo que por supuesto nos opusimos, porque la presidenta, Sergio, está a decirte, no puede disponer por sí misma si no es a pedido de algún concejal. Entonces observamos eso, cómo va a estar disponiendo, si no estaba haciendo uso de la palabra como concejal, sino que estaba actuando como presidenta, que representa al consejo, no al bloque oficialista, pues bien, tomó la medida, lo objetamos, decidió avanzar igual, en el medio de ese escándalo, el concejal Silvestri hace una moción, y la presidenta, sin someter la votación, sin ninguna participación del cuerpo, arbitrariamente dispone que se pase a un cuarto intermedio, sin convocarnos, sin definir para qué, sin decir a qué efecto, simplemente un cuarto intermedio, se levanta todo el oficialismo, nos quedamos aguardando, por supuesto, porque también pensamos qué hacer, nos retiramos, la verdad que ya se había vulnerado todo el reglamento, se había, estábamos entrando ya en una sesión que se transformó en ilegal, y lo que pensamos es si nos quedamos, nos retiramos, qué hacemos, y la decisión del bloque fue quedarnos a ver qué pasaba, qué planteaban al regreso de ese cuarto intermedio, porque no hay motivo legal por el cual unos concejales, que son funcionarios públicos, cuando no hay más temas para tratar, pasan a un cuarto intermedio de una sesión que ya no tiene temas. Bueno, volvieron a la sesión, y sin mediar ninguna palabra, la presidenta dijo, se va a continuar con la sesión y se va a poner en tratamiento nuevamente el expediente, que había sido ya rechazado su tratamiento, y en ese momento nuevamente el concesal Silvestri, entiendo yo también de manera arbitraria, y apartándose del reglamento, por lo tanto fuera de la ley, mociona el tratamiento de ese expediente que ya había sido puesta a consideración, que había sido rechazado. Es decir, habilitaron una discusión de manera ilegal, en ese momento sí, ya no podíamos convalidar esta situación escandalosa, como dijo Omar, ahí sí, esto ya se transformó en un escándalo, no solamente en términos políticos, sino fundamentalmente, y esto es lo más grave, institucional, legal e institucional. Avanzó el oficialismo, sancionó la ordenanza con sus votos, más el voto de la concejala Sánchez, y entendieron ellos que se aprobó la ordenanza, y así fue, por lo que estuve viendo, comunicado en la mayoría de los medios, obviamente que esto no es así, es decir, lo que se cometió es un acto irregular, ilegal, por lo tanto, entender que hay una ordenanza sancionada, es asumir que se pueden vulnerar absolutamente todas las normas, y que así todo, teniendo un número X, se puede sancionar. Para ponerlo en otro plano, Sergio, es como si se hubiese rechazado, y dos concejales deciden aprobar, y la presidenta habilita y aprueba, o sea, es muy grave lo que acaba de suceder el viernes, se ha cometido una irregularidad que es insalvable, se manifestó también, cuando nos retiramos del recinto, luego retornamos a la puerta de ingreso, recinto para manifestarle, recordarle a nuestros colegas, que en realidad estaban siendo parte, antes de la votación incluso, estaban siendo parte de una degradación institucional que no tiene registro, no hay registro, es algo sumamente grave, esperamos, sí, ahora, que esto retome el cauce, porque la verdad que en estas condiciones, el Consejo Deliberante ha tomado un rumbo que se aparta de la más mínima institucionalidad, y eso lo que genera es una inseguridad jurídica absoluta, absoluta, ahora le queda al intendente ver qué hace con esa ordenanza, si es promulgarla, y entonces consolidar esa irregularidad, y destruir la institucionalidad del Consejo Deliberante y la División de Poderes, o retarla y generar un conflicto con los propios concejales del oficialismo, ¿no? De cualquier manera, creo que hay que, esto es una historia que todavía está recién comenzando, porque hay que reencauzar esto, ¿no? Dos cosas, rápido, la Presidenta, ¿quién es? ¿Quién quedó como, recordemos la gente que por ahí como cambió todo, por ahí la gente no recuerda la ciudad. Sí, la Presidenta es Agustina Arancilla Rodríguez, dejame decirte entre paréntesis, aprovecho justamente para recordarla a la gente, Sergio, el domingo pasado se eligieron las autoridades, en ese momento la concejala Arancilla Rodríguez, que estaba a cargo del bloque todavía en ese momento opositor, se reunió con el Presidente del Consejo, con el Presidente de nuestro bloque, y habían dicho que iban a acompañar la mesa directiva que habíamos propuesto y que había sido puesta a consideración de ellos mismos, incluso, para discutir la integración de los cargos. En ese momento, la todavía concejala, no Presidenta, había dicho que dos de sus integrantes iban a acompañar nuestra propuesta. Lo que ocurrió ese domingo fue que la concejala Sánchez, que ingresó por nuestro espacio, misteriosamente votó en contra de nuestra propuesta y de repente apareció una propuesta, una nueva comisión directiva que la llevó a la concejala Agustina Arancilla Rodríguez a asumir la presidencia. El acto siguiente de esta misma presidencia, que así asume, digo, habiéndose roto todo diálogo político, habiéndose roto cualquier racionalidad para una institución que es democrática y que además representa la pluralidad de los votantes de San Luis, es decir, habiendo menospreciado y despreciado a la gente que votó por quienes hoy somos la oposición, esa misma comisión directiva, el primer acto que hace es dejar al consejo en absoluta irregularidad e ilegalidad, por supuesto, sancionando finalmente una ordenanza que es inconstitucional a todas luces. Concejal, ¿y van a hacer algún planteamiento? ¿Cuáles son las medidas que judicializar el tema? ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, hay diferentes acciones que se pueden hacer, sí, una vía sería la judicial, la verdad que no quiero adelantar ninguna opinión porque corresponde al bloque de sí mismo, hoy de hecho tenemos una reunión de bloque, nos venimos reuniendo muy seguido y seguramente van a ser ahora, estos son tiempos de definición de todas las acciones que son necesarias a adoptar para encauzar esto, ¿no? Que no tiene que ver con una votación o con una cuestión de mayoría o minoría en esta instancia, sino que ya tiene que ver con garantizar la institucionalidad del consejo. Lo más elemental que es el funcionamiento dentro de la institucionalidad del consejo. Si este precedente se consolida, la verdad es que una o dos personas van a poder hacer del consejo lo que quieran y nadie en ningún poder del Estado va a poder oponerse, o sea, diciéndolo de otra manera, nos vamos a apartar absolutamente no solo de la hacienda democrática, sino del respeto de las instituciones, ¿no? Los principios republicanos han quedado totalmente avasallados, las acciones concretas las vamos a... las estamos evaluando, de hecho, en el bloque también entiendo que hay, personalmente lo digo, creo que hay que darle la oportunidad al intendente de reencauzar esto, de reencauzarlo a través de un diálogo político, pero fundamentalmente institucional, y de poder volver a discutir el planteo de fondo que son las emergencias, ¿no? Porque cualquier acción que el intendente tome en virtud de estas ordenanzas, de estas emergencias, claramente lo que va a hacer es replicar la nulidad, el vicio de nulidad y la inconstitucionalidad que tiene la ordenanza, y la verdad que nosotros, como lo dijimos públicamente, teníamos la intención de acompañar en las cuestiones centrales, ¿no? Queríamos recibir algunas explicaciones, algunos compromisos del intendente, por ejemplo, en la emergencia administrativa, que nos diga qué pensaba hacer con los empleados y empleadas municipales para saber, y en virtud de eso, evaluar si acompañábamos o no esa emergencia, por supuesto, nosotros entendemos que no se puede afectar de ninguna manera ni la fuente de trabajo ni el nivel salarial, ni que el salario de un empleado municipal esté por debajo de la canasta básica alimentaria, y por otro lado, queríamos ver también la cuestión de organismos como Defensoría del Pueblo y Justicia Administrativa, falta que ya lo veníamos discutiendo con lo que hoy es el propio oficialismo justamente para ponerlo en funcionamiento, ¿no? Entonces, queríamos poder conversar algunas cuestiones que no se lograron, ojalá, ojalá que se revierta esto y que el intendente aporte un poco de racionalidad hacia su propio bloque. En mi humilde opinión, yo creo que nada va a cambiar y va a quedar firme, porque son estrategias y son cosas pensadas, preparadas, no son al azar, no surgen en ese momento. Pero al margen de mi opinión, concejal, ¿qué le permite o qué significa la emergencia? ¿Qué le permite al intendente de la ciudad de San Luis? Son diferentes emergencias, diferentes emergencias, Omar. Una, por ejemplo, la de transporte lo que permite es tomar medidas excepcionales sobre transporte, Bueno, nosotros en eso entendemos que es correcta esa emergencia, es más, entendemos que el recorte de subsidios, esto lo digo a título personal, digo como concejal, pero no como bloque, ¿no? Yo personalmente como concejal y lo planteé hacia mi bloque, entendía que la emergencia en transporte hay que acompañarla, es más, hay que solicitar al intendente que garantice la integración de cualquier quita que eventualmente el gobierno nacional produzca sobre subsidios al transporte, porque lo que no podemos es que el pasaje, no podemos permitir es que el pasaje de 70 pesos pase a valer 600, 500, 400, como se está anunciando. Entonces, queríamos ver de qué manera aportar eso, incluso habilitar al propio intendente a reasignar las partidas que él mismo entienda que era necesario para eso, pero bueno, no lo pudimos discutir, con el tema de la emergencia administrativa lo mismo, le permite al intendente reasignar puertos de trabajo, contratar, despedir trabajadores en el marco de una emergencia, eso requiere un mínimo diálogo, un mínimo compromiso político e institucional, no se pudo lograr, con el tema de la emergencia financiera, económica y financiera, lo central de eso es que le permite a la intendencia no cumplir eventualmente con sentencias ejecutorias de deudas históricas que representan una cifra muy importante y entendemos que esa emergencia también había que acompañarla en general, más allá de algunos detalles, porque si no el municipio entraría en una situación de insolvencia, que es lo mismo que habíamos planteado nosotros el año pasado y en las emergencias anteriores, y que en general ellos no acompañaron, digamos, eso vale decirlo, ellos no acompañaron siempre alegando, por ejemplo, que se puede contratar de manera directa, cosa que ahora el intendente también va a poder hacer y que la gestión pasada, aún teniendo la emergencia, no usó esa figura, pero nosotros queríamos al menos tener el compromiso, saber cuál era la intención, bueno, nada de eso se pudo lograr hasta el momento y si se consolidará la situación lo veremos en el tiempo, nosotros no pudimos ver quiénes participaron del cuarto intermedio, pero por lo que nos dijeron estuvo Luisero Buizet participando de alguna manera en ese cuarto intermedio, si eso es así a lo que queremos consultar al funcionario municipal porque si eso es así tiene que poder dar una explicación de por qué un funcionario del ejecutivo toma participación directa en una instancia donde está deliberando el consejo deliberante, lo pongo esto en potencial porque no tengo la certeza es lo que nos comentaron pero bueno, son todas cuestiones a evaluar, a resolver, a repensar y reitero creo que el punto inicial de esto en este momento es poder dialogar con el intendente, creo que es necesario avanzar en un diálogo con el intendente para reencauzar esta cuestión a la institucionalidad, a la legalidad del intendente, es abogado, sabe perfectamente lo que esto representa y si el resultado inmediato y final es el que está planteando Márquez se queda la situación consolidada, bueno, también sabrá el intendente cuáles son eventualmente las responsabilidades y que son responsabilidades que además no prescriben mientras uno sea funcionario, entonces creo que si bien hay alguna sensación de una toma de decisiones con cierta vehemencia, me parece que hay temas y temas, no es todo lo mismo, no se puede por una decisión política o de cómo iniciar una gestión gubernamental hacer de cuenta que no existe una institución como la del consejo, que no tiene que funcionar de acuerdo a lo que dice el propio reglamento, eso creo que ninguna persona democrática entiende que puede darse así, así que bueno, esperaremos ahora en estas próximas horas y en un rato seguramente en la reunión de bloque también podremos tener más definiciones concretas de nuestra postura, ¿no? Toda esta clara y extensa exposición que ha dado sobre lo que le va a permitir al intendente, en mi barrio le dicen el intendente va a hacer lo que quiera sin los concejales. Bueno, puede ser Omar, yo creo que tomo esta referencia concreta, el año pasado y los años anteriores hubieron emergencias, hubo emergencias declaradas en las mismas condiciones pautadas con la oposición, o mejor dicho, puestas a consideración de la oposición y los puntos que la oposición observó fueron de alguna manera considerados por la intendencia y eso se refleja también en las posteriores cuentas de inversión que se fueron remitiendo. Veremos a ver qué hace este intendente, la verdad es que no, no podemos hacer en ese aspecto futurología, aunque entiendo el punto claramente. ¿el paro de hoy convocado por los trabajadores afecta también a trabajadores del Consejo Deliberante? ¿Qué se sabe en este caso? Alejandro. Sí, en el Consejo hay también afiliados a ATE, que es el gremio que está planteando el paro, sé que en este momento hace un ratito ya estaba convocada una asamblea, están los trabajadores y trabajadoras muy preocupados por la situación, hay también, conocemos, digamos, las posturas de las diferencias gremiales que se están manifestando, lo que sí te puedo decir, Sergio, es que hay una profunda preocupación de todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? De quienes están ya en planta permanente, de quienes pasaron a planta permanente, recordemos que esto también es importante decirlo porque la Presidenta aparentemente va a poner en cuestión el paso a planta permanente que se generó hace poco tiempo, recordemos, Sergio, que el paso a planta permanente se autorizó por unanimidad, perdón, por mayoría de los consejos de los concejales incluyendo en esa resolución, incluyendo al concejal Pérez Miranda, al concejal Suárez Ortiz, a la concejal Chainé y no a los concejales de avanzar en ese momento porque el propio bloque había acordado que ellos iban a ser quienes acompañaran y no así para avanzar, pero hubo consenso, que esto quiere decir, no hubo consenso en el paso a planta y bueno, ahora la Presidenta lo que sugirió a nuestro Presidente de bloque es que iba a revisar esa circunstancia también, nos parece sumamente grave porque reitero, no es que fue una decisión de un bloque sin consulta, sin consenso, sin participación, todo lo contrario, entonces entiendo que esos compañeros también tienen una preocupación más que legítima y fundada, por supuesto más legal y bueno, hay que ver ahora qué sucede en el Consejo si hoy ustedes van se encuentran el viernes primero que nos encontramos con un cordón policial raro y si usted entra ve un cartelito que dice que si no es si no pertenece al Consejo se tiene que anunciar es decir, restringiendo ya el libre tránsito por lo que es el patio de una casa histórica de nuestra ciudad que incluso está declarado patrimonio cultural bueno, pues no se puede pasar libremente no sabemos por qué motivo y de la misma manera si usted va a la presidencia y pretende pasar a la sala a la Secretaría de la Presidencia como se hizo todos estos años con la presidencia de todos los colores políticos pues bien cuando agarre el picaporte se va a encontrar con que la puerta está cerrada con Chávez no sabemos por qué y para hablar con la presidenta va a tener que pedir una audiencia tanto Ciudadanos como el resto de los concejales o mejor dicho como los concejales de la oposición porque los concejales del oficialismo y los funcionarios del ejecutivo no necesitan audiencia entonces todas estas medidas que son claramente arbitrarias muy arbitrarias y que ponen en tensión la institucionalidad la presidencia del consejo deben ser revertidas y reitero ojalá que el intendente Issa colabore colabore con la institucionalidad del consejo y también se transforme en un artífice de diálogo ¿no? más allá de cualquier declaración que se haga que se transforme en un artífice de diálogo y si tiene cuestiones a discutir a debatir a conversar bueno hagámoslo públicamente hagámoslo en conjunto hagámoslo en una misma mesa digo no hay nada que no se pueda discutir y no hay nada tampoco que no se pueda hablar y debatir de cara a la sociedad entonces creo que es una instancia donde hay mucha atención es compleja creo que es una buena oportunidad para que incluso los diálogos los debates y los consensos políticos se hagan de cara a la sociedad digo públicamente con la prensa presente como se quiera pero básicamente habilitando un diálogo que es lo que hoy no hay digamos y cerrar ese diálogo implica no mirar no escuchar despreciar a la mitad de la población de nuestra ciudad vamos a estar atentos Alejandro a como continúa todo esto y obviamente de lo que ha pasado el viernes así que bueno el agradecimiento por habernos atendido en la mañana de Radio La Finura y seguiremos atentos muy bien gracias eso por supuesto a disposición compañeros bueno gracias por la llamada y un saludo grande para la audiencia muy amable Alejandro Cordillo es concejal de la oposición bueno nos comentaba un poco allí un repaso de todo lo que ha sido la sesión extraordinaria del viernes se ha aprobado la emergencia hídrica se aprobó fuera de reglamento la emergencia económica habrá que ver qué pasa en ese sentido ya está es como que para